La Secretaría de Educación socializó el programa escolar 2015, en ocho, que hará los pasos para cumplir, para realizar el proceso de matrícula escolar, para la vigencia del próximo año, las prematrículas se cumplirán entre el 28 de julio y el 5 de septiembre, luego hasta el 29 de octubre se cumplirá con la asignación de cupos y finalmente se realizará la matrícula de alumnos nuevos entre el 14 y el 20 de noviembre. Tres temas fueron abordados en la agenda de trabajo de la Comisión Departamental de Prevención de Incendios de Cobertura Vegetal de Risaralda. Uno, el análisis detallado de la Brigada de Control y Monitoreo adelantado en Semana Santa al Parque Nacional Natural Los Nevados. Dos, la definición de una serie de equipos y herramientas que se van a adquirir próximamente para la prevención de incendios de cobertura vegetal y por último se diseñó un plan de contingencia para enfrentar la inminente llegada del fenómeno del niño, prevista para el mes de julio. El Infider busca incrementar la seguridad y confianza entre sus clientes afianzando su certificado de riesgo crediticio. El gerente de la entidad, Diego Velázquez Gutiérrez, explicó que es una revisión periódica que por ley se efectúa a las instituciones financieras en Colombia. Dichos procesos fueron iniciados por una firma certificadora de calidad.